Hermanos queridos, hoy empezamos el Adviento en este ciclo C, que nos junta precisamente con la solenidad que hemos celebrado el domingo pasado. Siempre, cada año, se repite eso. Es decir, la cumbre, el cumplimiento del año litúrgico, es decir, el cumplimiento de la misión de Cristo, de la salvación de Cristo, de la redención de Cristo, el misterio pascual que nos lleva con él a reinar eternamente en el cielo, a vivir en su reino escatológico. Esto que hemos celebrado hace una semana, que es el final, es el cumplimiento de toda la obra de redención de Cristo, Cristo es también el principio, el reinado de Dios, el reinado de Cristo. Si leemos muchos pasos de la escritura, dice lo mismo, alfa y omega, es lo que ponemos en el Sirio en la noche de Pascua. Cristo es el principio y el fin, el alfa y el omega, la eternidad. Cristo es el que ha llevado en la carne la eternidad, el reino de Dios, y ha llevado la carne del hombre en la eternidad, en la vida eterna, en el reinado. Eso es lo que nosotros hoy, en este domingo primero de Adviento del siglo C, celebramos. El Adviento, la venida de Cristo, como Rey, como triunfador, viene a acogernos a todo. Dice en el Evangelio de Juan, no tengáis miedo, no se opriman vuestros corazones, lo mismo que dice hoy, en el Evangelio de este domingo. Porque yo voy a prepararos un sitio, un lugar, cuando habré preparado para vosotros el sitio, el lugar, entonces volveré y os llevaré conmigo. Esto es lo que dice el Señor, vuelve para llevarnos consigo en el lugar que ha preparado para ti y para mí. Esta es la promesa de lo que habla la primera lectura. Vamos en los tiempos donde se van a cumplir, estamos en los tiempos donde se van a cumplir todas las promesas de Dios, desde la primera a la última. Y todas las promesas dicen una cosa sola, que para ti y para mí hay un destino maravilloso, que es la vida eterna con Cristo. Que no vamos a morir ya, que aunque moriremos, aunque nuestro cuerpo morirá y será sepultado, tú y yo no moriremos nunca jamás. Porque Cristo ha destruido la muerte, el Adviento celebra la Pascua de Cristo, el misterio pascual que llega a nosotros, porque Cristo llega para insertarnos, para hacernos partícipes de su Pascua, de su victoria sobre la muerte. Para ir con Él al lugar que Él ha preparado para nosotros, con su muerte y resurrección, con su cruz. Esto pero se puede adelantar hoy, tú y yo podemos vivir hoy teniendo la certeza de que Cristo ha resucitado y que hay este lugar preparado para nosotros. Tenemos un nombre, un nombre que nadie puede borrar en el libro de la vida, en la vida eterna, en el cielo, que no es un lugar sino estar con Él a su lado, contemplando su victoria para toda la vida. Bueno, todo esto que es fantástico, maravilloso, se cumple en el día a día tuyo y mío. Y la palabra hoy dice una cosa, porque el Adviento es fantástico, como en todos los tiempos litúrgicos, es un tiempo fantástico. ¿Por qué? Porque nos saca de la alienación, del vivir dentro de un río donde tú estás llevado sin entender nada. Todo el mundo, todo el mundo, lo dice la palabra claramente, lo dice el Evangelio hoy claramente. El mundo vive con miedo, porque todo es en contra de Él. Todo es como un ladrón que viene, no sabe lo que va a pasar. Piensa, engañado por el demonio, que no va a morir, que no va a sufrir. Siempre está escapando de la cruz, siempre está escapando de la verdad, de la realidad. ¿Y la realidad qué es? Es que existe el mal, existe el pecado. Y hay consecuencias, en el pecado y en el mal. ¿Se puede ganar o no ganar? Esto es la cuestión, esta es la cuestión fundamental de la vida. ¿Cómo tú vives? Porque el Adviento nos dice cómo tú y yo podemos vivir, hermanos queridos. Podemos vivir con los hechos, la historia, todo que nos come, que nos viene y encuentra como un enemigo y nos viene a matar, nos viene a hacer daño, a hacernos daño, a matarnos, a destruirnos. O podemos vivir todo como protagonistas, como decir, protagonistas, sí, somos nosotros que entramos en los hechos. O los hechos nos comen y nos destruyen, o nosotros entramos en los hechos como victoriosos, como hombres resucitados. Por eso la palabra hoy es maravillosa, porque el Adviento, con esta palabra, nos saca de la alienación, nos saca de la mentira donde el demonio nos pone siempre. Que nunca moriremos, que nunca nos ocurrirá nada, que si comemos de una cierta forma, seguramente no nos vendrá ni un infarto, ni un cáncer. Todo lo que está diciendo la televisión, hombre, ¿eh? Hombre, ¿es esto o no? Hay que pasarlo bien, hay que comer, hay que beber, todos los programas televisivos son todos de comer, de comida, de menú, ¿no? Es esto, o pasarlo bien, vacaciones, etcétera, ¿no? Porque claro, la muerte hay que borrarla, no hay muerte, no hay pecado, no hay mal, no hay enfermedad, toda la mentira. Tú eres Dios. Esta es la mentira de mi genia, la mentira, la primera mentira, desde donde siguen todas las mentiras. Entonces, hermanos queridos, nosotros podemos vivir de otra forma. Nosotros podemos vivir sin tener miedo a la muerte, porque Cristo nos ha resucitado. Cristo nos ha resucitado consigo. Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Cristo ha ganado la muerte, para ti y para mí, hermanos. Podemos vivir victoriosos, como hombres resucitados, como hombres que cuando ven todos los signales de muerte que hacen morir a los hombres, los signos hacen morir. El miedo que dan los signos hace morir, hace destruir la vida de la gente. Bueno, todos vivimos así muchas veces. Por eso cuando llega tu mujer con una palabra que te hiere, cuando el otro no te quiere, cuando el otro no te da lo que tú piensas que mereces, ¿no? Cuando la tensión, o la lastima, o el prestigio, cuando el otro no es como tú quieras. O la historia, las enfermedades, un cáncer, cualquier cosa, o el trabajo. Cuando llega algo que huele a muerte, tú mueres porque llega la muerte. Es así, siempre es antes, ¿verdad? De hecho, todos mueren antes, cuando saben de un cáncer, cuando saben que el marido la traicionada. Ya ha muerto todo, ya se destruyó todo. Y los chicos, los jóvenes, madre mía, que viven todos en nuevas pasiones terribles, nada más que saber que el otro no es como tú piensas. El niño con que le está saliendo tu hija es un niño y no es fiel, por ejemplo, o es un niño caprichoso. Y la chica se muere, o el chico se muere. Bueno, nosotros podemos vivir de otra forma, hermanos. Nosotros estamos llamados a vivir de otra forma. Y este viento viene para decirnos esto, para decirnos esto, para anunciarnos esto. Cuando todo habla de muerte, a ti te está hablando de vida. Como el bautismo es una muerte que va por la vida. Como la cruz abre a la muerte, a la sepultura de Cristo que abre a la vida, a la vida eterna. Así, todo lo que va a ocurrir, que va a destruir este mundo, que va a destruir todas las certezas, todas las seguridades del hombre, todos los signos donde el hombre confía, el dinero, lo que sea. Cuando todo eso se derrumba, va para arriba. Para ti es el tiempo de la liberación. Es el tiempo, atención, es el tiempo de la victoria, de la redención, de la vida eterna. Eso está diciendo la redención, la salvación, la liberación. Levanta tus ojos, levanta tu cabeza. Y esta palabra es fantástica porque esto es lo mismo que ocurrió a la mujer que estaba desde el principio, desde cuando había, desde el nacimiento, no siempre, curva. Curva, ¿no? Y Cristo la cura. Cristo la mira y cura a esta mujer que siempre está obligada a ver en el suelo, a caminar viendo el suelo. No puede ver frente a ella. Es lo mismo, levanta su columna, levanta su mirada. La mirada del hombre que ha vencido la muerte. Del hombre nuevo, del hombre resucitado con Cristo. Todo lo que viene a nuestra vida no es un ladrón, no es obra de un ladrón. No nos sorprende, ¿por qué? Porque nosotros esperamos desde esta vida que se ha destruido nuestro hombre viejo. Y todo es amor de Dios para ti y para mí. Para que nosotros podamos despojarnos de este hombre viejo y esperar solamente a Cristo. Que venga a tomar posesión de nosotros. Y por eso podemos vivir con los ojos mirando bien delante. Rectos, como un resucitado, como un hombre que ha ganado sobre la muerte. Con Cristo. Y espera a Cristo en todos los eventos, en todos los hechos, en todos los acontecimientos, en todas las relaciones. Está Cristo. No tienes miedo. Tú entras dentro del cáncer. Tú entras dentro de la relación. Tú entras dentro del traicionamiento de tu marido o tu mujer. Tú entras dentro del problema. Tú entras dentro de la cruz. Como Cristo. No sois vosotros que me quedáis la vida. Soy yo que entrego la vida. Porque tengo vida y vida en abundancia. La vida eterna. Esto es, hermanos, esto es el adviento. Esperar a Cristo en todos los consensimientos, en todas las relaciones, en todos los hombres. Y entrando en todo. Y nada que me come a mí. Nada que me destruya a mí. Nada que bien encuentra a mí para destruirme. Y donde tener miedo y defenderme. No, desnudo, libre, entro en todo. Porque en todo soy más que victorioso, dice San Pablo. En virtud, gracias al que nos amó y entregó su vida para nosotros.